necesito un grandullón algún voluntario tú me vales si es más tú me vienes perfecto o no 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 me parece que no bueno pues eso vamos al lío vamos a ver qué se nos ocurre con el barrio ese ahora pero primero un momento vale oh oh guay vaya y aquí que hay esto ah claro el secreto que no conseguimos antes ahora sí ahora sí concuerda todo bueno vamos a ver si nos echamos unas risas con el barrio gigante yo tío es que es un barrio gigante que es muy tentativo pop vale para abajo wow 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 ¿dónde estoy? venga ya en serio ah guay oh mierda tío he perdido la vida no y también munición de la BFG gilipollas ahí está no sé por qué se ha caído de golpe espérate oh joder esto ya me supera vale vamos a apartarnos un poco porque son dos putos demonios vale y yo he desperdiciado la maldita munición de la BFG o sea es lo que más me gusta de todo que he desperdiciado la munición del único arma que puede hacer frente a esos bichos vale ajá ahora qué eh oh pues no lo he hecho nada ahora sí mierda uff siempre en el límite en el límite hay que aprender a jugar en el límite mierda tú por qué no te mueres coño eh se ha quedado bugueado señor mierda oh joder y aquí qué hay nada muerte y destrucción más muerte y destrucción dame vida eso es sé cómo jugar con los de tu calaña chaval fuera se acabó lo que se daba ¿alguien más? ¿alguien más? lo que pensaba oh pero qué guay un bicharraco enorme y jodido cuando cuando te vas a morir avísame cuando tú puedas vale pues eso mola eso mola hostia tío no jodas no jodas se ha reventado todo uff 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 puzzles vale cuando se acerque un bicho lo único que hay que hacer es destrozarlo no mal momento para saltar todos muertos oh esto qué ah vale bien vale no tengo munición solo tengo munición de esto de verdad pues va a haber que darse una vuelta sí con vistas además ¿hacia dónde? no lo sé pero donde no esté el bicho este joder vale oh perfecto también me viene muy muy bien sí señor eso no lo sabía yo vamos a oír un poquito porque esto me supera esto me supera mucho uff hostia de verdad lo he jodido lo he reventado ah mira genial armadura armadura y mande botín desbloqueado bien 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 vale y ahora qué por aquí no pues por aquí entonces Joder Con los tentaculitos, tío Vale ¿Y esto qué? Uy, allí arriba hay un secreto Eso mola Joder ¿Por qué todo me quiere matar? Bueno, es que yo también quiero matarlos A ellos Pero nada personal, ¿eh? Pues nada Vámonos al núcleo de Marte Turbulencias, por favor Y sus bichos están en plan ¿Qué coño ha sido eso? La muerte y la destrucción han llegado a casa La ciudad perdida de Jerez De antes de tu época Con los centinelas Recuerda que no lo harás Centinel Prime Donde se busca el sacerdote No, ciudad perdida de Jerez Pues vale Tengo 200.000 puntos de eso Vamos a usarlos, ¿no? ¿O qué? Ah, no 200.000, no Solo tengo 5 Tarda menos tiempo recuperarse Después de disparar Vale ¿Esto qué? Más rápido Agarrarte en salientes y barras Vale Y me falta uno Vale Guay Y en cuanto al arsenal Vamos a mejorar Sí ¿Y aquí qué tenemos? Joder Capullo con el pito ¿No se puede callar ahora, tío? Un tío con el pito del coche Y ahora se pone a pitar Dios mío Joder Retardo de disparos Vale Este de aquí también Venga Balas súper calentadas Bueno, ya nos hemos enchetado un poquito Oh Aquí hay mucha gente Sí Aquí hay muchísima gente Mira, 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 mira Cuánta gente hay aquí Eh, no Me he quedado atascado Los balones estos del infierno son más chungos que los del uno Sí Coño, no lo había pegado bien el puñetazo Oh Y ya tenemos dos vidas Esos son dos Vamos a ver Mancubus, ¿dónde está? ¿Se lo han cargado? No, ¿verdad? ¿Verdad? Oh Lo siento Ya está Eso es todo lo que el infierno tenía para ofrecer ¿Cómo no? Por supuesto que no Necesito un grandullón ¿Algún voluntario? Tú me vales Sí Es más, tú me vienes Perfecto Oh, no No, no No, 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 no No, 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 no Me parece que no No lo entiendes Oh Operación A corazón abierto Fuera con la ametralladora ya Vale Decapitación Un pequeño Detalle va Los que se hayan pasado el brutal legend ¿Te vas a morir o qué? Por fin Se acercan misiles Oh, cómo no Un bicharraco grandullón Un señorito Perdón No, es verdad Esto no lo hacía con ni cosquillas Esto es lo único que le hace algo Y aún así no lo puedo usar Eres lo último con lo que me quería cruzar De verdad No 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 Mierda Podría haberle hecho el Fatality Pero no me he acordado Joder ¿Alguien más? ¿Cómo no? Puto bicho Ahora sí ¿Alguien más? Joder Qué puto infierno ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguien más? Gracias.